No sé para qué volviste, si yo he empezado a olvidar No sé si ya no sabrás, lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste, qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste y yo prefiero callar Ahora ustedes, ¿para qué vamos a hablar? ¿Para qué vamos a hablar? De cosas que ya no existen No sé para qué volviste Ya ves que es mejor no hablar Ya no puedo hablar Saber que al final de este amor Ya no puedo hablar Solo una sobre canción La vuelta por ti y cada día Ya será porque te extrañía Mi Santa María La vuelta por ti y cada día Mi Santa María Mi Santa María Vivió conmigo Parte de mi soledad No sé si ya lo sabrás Mi vida se fue contigo Contigo mi amor, contigo Qué mal me hace recordar Mis manos ya son debajo Tanto apretar al dolor Y ahora que me falta el sol No sé qué va a hablar No sé qué va a ir buscando No sé qué va a ir buscando Y tú ganarán mi amor Y tú ganarás mi amor Y tú ganarás mi amor También olvidarme vos Yo no puedo dejar saber que el fiel haces mi amor Yo no puedo dejar solo Ahora una sola canción Solo es tu volvía Y ha salvado que te extrañan Mi alma para olvidar